¿Cómo nació la idea de hacer estas mascarillas? Bueno, pues estas mascarillas nacen a raíz de la visita de los Reyes al Centro Social, donde le hacemos un regalo de unas mascarillas personalizadas con el logo de la Casa Real. Y bueno, a raíz de eso el comisionado nos hace el encargo de fabricar las mascarillas para las escuelas de verano de aquí de Polígono Sur. ¿Cuántas mascarillas habéis hecho? Hemos hecho 620 mascarillas. O sea, son personalizadas casi casi una por niño, ¿no? Sí, claro, hemos tenido que hacerla dependiendo de las tallas, de los niños que hay. A todas les hemos puesto el logotipo de las escuelas de verano. Y bueno, una forma también de darle trabajo a las mujeres que tenemos en la empresa de inserción de la Fundación Don Bosco aquí en Sevilla. Esa es la pregunta. ¿Cuántas mujeres han estado trabajando y cuánto tiempo tardan en hacerse? Bueno, esto realmente es rápido porque nuestra empresa es una empresa de producción industrial y han tardado en torno a cuatro días. ¿Y cuántas mujeres han trabajado? Han estado tres mujeres trabajando. Perfecto.